¡Buenos días a todos! 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 ¡Buenos días a mis estudiantes! ¡Buenos días a mis chicos! ¡Bienvenidos al módulo número 14! ¡Buenos bien! ¡Bienvenidos al módulo número 14! ¡Sí! Módulo número 14. Hoy vamos a hablar sobre los pronuncios personales en posesiva. Adjetivo. Hoy vamos a hablar sobre los pronombres personales que nosotros ya lo sabemos y cuáles son sus adjetivos posesivos. ¿Sí? Aquí podemos ver la pronunciación personal pronouns en posesiva adjetivo. ¿Y qué significa pronombres personales adjetivos posesivos? Vamos a ver. Para cada pronombre personal existe su adjetivo posesivo. Así que para saber cuáles son, vamos para las fichas. Let's go, my students! Ok, chicos. This is the first page. Esta es la primera página. Aquí podemos ver también el título para que ustedes lo tengan. Su pronunciación en your translator, en su traducción. Ahora vamos a ir para... Ah! Antes de ir para nuestra ficha recuerda que puedes descargarte Duolingo, el aplicativo de Duolingo, para que tú puedas aprender más inglés y divirtiéndote sobre todo. Eso es súper, súper importante. Divertirse mientras aprendes es la manera más efectiva de poder aprender. Ahora sí, no lo olvides, pregúntame cualquier cosa, pídele a tus papis que te ayuden a descargarlo con seguridad. Y ahora sí, vamos para la hoja de actividades para ti, for you. Please, complete here the full name. Complétame aquí tus datos completitos. Sí, ahora vamos a pasar para nuestra ficha. Ok, chicos. Personal pronouns possessive adjectives. Los pronombres personales son los que están aquí. Aquí también los vamos a ver. ¿Por qué? Porque cada pronombre personal está relacionado con su adjetivo posesivo. Recordemos un poquito de los pronombres personales, ¿ok? Yo se decía I, tú o ustedes se dice you, él, he, ella, she, ello, ella, un animal o una cosa o esto, se puede decir it, nosotros, nosotros o nosotras, se dice we, vosotros, vosotras, ustedes, como aquí arriba, se puede decir you, ellos y ellas en in plural, ¿ok? Aquí se refiere a un objeto y aquí se refiere a una chica, a una, en singular. In plural, ellos, varios o ellas, se dice they. Aquí está su pronunciación para que la puedas repasar. Recuerda que te la voy a tomar, así que, please, 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 práctica. Ahora, vamos a enfocarnos en los posesive adjectives, ok? Estos son los posesive adjectives. This is the pronouns. Estos son los pronombres que los que acabamos de ver arriba, ok? Son los mismos que los, de los que hemos visto arriba. I, you, he, she, it, we, you, they, ok? 5. Vamos a ponerlos un poquito. Así. Ya está. Y ahora vamos a poner los adjective pronouns. Aquí está su pronunciación y cómo se dice en inglés. Vamos a poner su pronunciación curvada, ok? Así. Y esta vamos a ponerla un poquito más grande para que pueda ser entendible. El primer adjective pronouns es, no, my, my. Qué quiere decir my? Aquí podemos ver qué quiere decir my. My quiere decir mi o mis. Por ejemplo, my book, mi libro, se refiere a yo. O sea que son míos, me pertenece a mí. Ahora vamos con el segundo. Your, your. Ok, chicos, vamos. My, mi o mis. Your, tú o tus. His, su o sus. Le pertenece a él, ok? Her, su o sus, pero de ella le pertenece a ella. Its, su o sus, igual, pero de él, se refiere a un objeto o a un animal o una cosa, ok? Our, que es nuestro o nuestra, nuestros o nuestras. Vamos a reducirlo así. Ok, está bien. Your, que también es en plural su o sus, de ustedes. Aquí es tú o tus de uno mismo, de ti. Pero aquí se refiere a ustedes. Their, que se refiere a sus o sus, pero de ellos o ellas. Aquí tenemos ejemplos básicos. My book, mi libro. Aquí está, lo mismo. My book. Your book, este es el adjetivo posesivo. Adjetivo. 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 His book, de él. His book, de él. Her book, de ella. Its book, de esto, de esta, de él o de él. Puede ser de un animal, como lo menciono. Our book, Our book, nuestro libro, por ejemplo. Your book, su libro de ustedes, o puede ser sus libros, si lo aumentas ese, es lo mismo. Ok. Their books, su libro. Puede ser sus libros también, si le agregamos ese, no habría ningún inconveniente. Their books. Ok. Their books. Puede ser posible. Si quieres puede ser su libro de ellos, de ese salón, por ejemplo. De ellos. Ok. Súper básico con eso. My book. Your book. His book. Her book. Its book. Our book. Your book. Their book. Aquí están. My. Your. His. Her. Its. Our. Your. Their. Mío. Tuyo. Suyo de él. Suyo de ella. Suyo de él. Un objeto. Our. Nuestro. Your. De ustedes. Their. De ellos. Bien, corazón. Ahora sí, vamos a pasar para... Activity. Activity. Activity one. Translate pronouns. Traducir los pronombres. For example. I. Significa... Yo. Very good. Excellent. Te puedes ayudar con la tablita de arriba. You. You. Significa... Tú. O puede ser también... Ustedes. Ah, puede ser cualquiera de los dos. Tú. O ustedes. Bien. Very good. Excellent. Vamos por aquí. She. Ella. Excellent. Very, very good. Okay. I'm in. I. Yo. You. Puede ser tú o ustedes. Aquí. Ella lo está indicando a él. Le dice he. A... ¿A qué se refiere? A él. Very good. Excellent. Él. Listo. Very good. Tú me vas a hacer los dos más que faltan aquí. Ellos. Cómo se dice. Y cómo se dice you. Tú. Puede ser... Este aquí es tú específicamente. Bien. Activity two. Dice. Write the correct positive adjective. Escribir el correcto adjetivo posesivo. Por ejemplo. Aquí hay un niño. A boy. Y este es su carro. Entonces decimos. Su carro is really fast. Su carro es realmente rápido. Very good. ¿Cómo decimos su carro pero de él? Ese es su. ¿Cómo se dirá? Vamos a escribirlo por aquí. Ya lo tengo. Ok. ¿Cómo es ese su carro? Su carro. Sería. Sería. Ok. ¿Ya recordaste? Very good. Sería. His. Book. His car. Perdón. Sorry. His car. Excellent. His car. Vamos hacia aquí. His car. Very good. His car. Listo. Listo. Vamos a ponerlo amarillito. His car. Very good. Continue. Here. Aquí hay un chico. Younger. Joven. Con su gato. Diríamos. Sus zapatos están sucios. Acá se refiere a sus zapatos. ¿Qué diríamos? Sus zapatos. ¿De quién? De él. ¿Cómo sería? ¿Qué sería aquí? Sus zapatos están sucios. Ok. Sus. De él. Es his. His shoes are dirty. ¿Qué mis? También es his. Su y su. Ok. Sí, corazones. Porque ya dijimos. Como está acá arriba. His puede significar su libro. O puede ser sus. His books. Sus libros. Puede ser ambos. Both. Ok. Igual con todos. Así que volvamos. Para ahí. Ya estamos por terminar. His shoes are dirty. Sus zapatos están sucios. Ok. Continue. This. Andrew plays with. Andrew juega con sus amigos. ¿A quién se refiere? Ok. Very good. Excellent. A él. Son sus amigos. Pero de él. Very good. Excellent. Vamos a ponerle así que. También sería. He's. Aquí. He's. Ok. He's. Ya está. Ya está. Vamos con el siguiente. Ok. I add two images more. He añadido dos imágenes más. Aquí por ejemplo tenemos una chica que dice que su ropa está nueva. Entonces decimos her clothes is new. Su ropa está nueva. ¿Cómo sería? Su de ella. Ok. Very good. It's her. Excellent. Her clothes is new. Su ropa está nueva. Very good. ¿Cómo sería aquí? De ellos. Su familia. Su familia de ellos. ¿Cómo es? Very good. Their. Their. Their family is wonderful. Their family is wonderful. Su profesora. ¿De quién? De nosotros podemos decir. Ok. Vamos a poner. De nosotros. Sería. De nosotros. Ok. Very good. Our teacher. Our teacher. Very good. Our teacher. Our teacher, nuestra profesora. Very good. Our teacher. Excellent. Our teacher is very kind. Nuestra profesora es amable. Excelente. Ok, bien, corazones, hermosos, ahora sí. Vamos por aquí. Les dejo la actividad pendiente. Ya está. Esta es la actividad pendiente. No se olviden completar lo que falta. Hemos hecho casi todo juntos. Repásenlo y por otro lado, envíenme su tarea y también resuelvan su cuestionario. ¿Sí? See you the next class, my lovers. Nos vemos en la siguiente clase, mis amores. Eso sería todo. Goodbye. ¡Gracias! ¡Gracias!